Aquí está súper, ¿cómo se llama la chiquilla? Dona Dona, súper dona Con su cacharrita, con su bolsita, con sus cositas Y bueno, pues es una perrita de nuestra adopción Que se ha ido hace pocos días a casa Sí Y vienen a coger los papeles del microchip ¿Ya? Para llevárselo ya Además bien, ¿no? Todo bien ¿Todo bien? ¿Qué tal con los gatillos? Bien Todavía no dormirán, ¿no? Dentro de un poco dormirán No, no Pero dale tiempo, ya verás cómo dormirá con ellas Ya sé, el dedo que me duele aquí Sí Sí La duerme encima del sofá Ha dormido al lado mío Esta ha dormido abajo conmigo y el otro a lado mío Bueno, 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 bueno Espérate, ya verás tú O sea, dentro de poco duermen los tres juntos Dentro de poco los tres Joder O sea, todos juntillos Y ahí está aquí también la otra gata que es un poco miedosa Sí Ahí va y mira Y la otra pues todavía no La otra todavía es arriba pero se coge y se va Bueno Vale Valeu, venga Valeu, venga